¿Por qué estamos hablando otra vez del contrato de la primera línea del metro? Estamos hablando otra vez de eso porque el presidente Petro, el año pasado, le pidió al consorcio que lo está construyendo, es el consorcio ML1, lo llamó y le dijo, oiga, venga, ¿por qué no me hace un favor? ¿Por qué no mira a ver si puede ser viable jurídica y técnicamente hacer subterráneo, aunque sea un tramo, de ese contrato que usted está ejecutando? Y ese consorcio que es de China le dijo, pues con mucho respeto, presidente, no hace parte de nuestro contrato, pero con mucho gusto miramos esa posibilidad. Y entonces el presidente les pidió eso más o menos desde octubre del año pasado y el consorcio fuimos, el consorcio hizo su tarea, muy generosamente insisto, porque es que eso no hace, nadie les está pagando por eso ni por hacer ese análisis. Sin embargo, ellos lo hicieron. Entonces el presidente en octubre del año pasado le dijo al consorcio que está construyendo el consorcio chino, analice esa posibilidad y me dijo a mí, yo sé que mi proyecto, el que yo quería hacer cuando yo era alcalde, ya no es viable, pero miremos si en el contrato actual se puede hacer un tramo soterráneo. Alcaldesa, ¿y usted por qué abre la puerta para que se analicen esas cinco alternativas que termina presentando el consorcio chino? Yo no la abrí, la abrió el presidente, fue el que la pidió. Pero usted aceptó que le presentaran esas propuestas. A mí me saltó el presidente, a mí ni siquiera me preguntó, a mí ni siquiera me preguntó, se lo pidió directamente al consorcio chino. Yo de hecho le dije al presidente, presidente, yo soy la alcaldesa de Bogotá, es que la alcaldía no está vacante. Entonces, así como yo no llamaría a un contratista del gobierno nacional a darle instrucciones porque no me corresponde, yo le ruego, por favor, que si le va a pedir a algún contratista del distrito, por lo menos me informe, que yo no me entere por los medios. Pero bueno, así fue. Pero entonces llegan las cinco propuestas, que eso es lo que vamos a ver. El consorcio hizo su tarea entre octubre, octubre, diciembre, hizo la tarea y le presentó cinco opciones al presidente. Fuimos la semana pasada a presentárselas, el consorcio se las presentó con mucha claridad. Entonces, básicamente, para resumirle a la ciudadanía, el consorcio le dice a la presidenta, desde el punto de vista técnico, todo es posible. Pues hay metros subterráneos, está el eurotúnel que va por debajo del mar. Todo se puede hacer desde el punto de vista de ingeniería. El problema, presidente, es jurídico. El problema es que nosotros tenemos un contrato vigente y entonces la ley colombiana prevé que hay que hacer por lo menos siete análisis, siete criterios. ¿Un contrato se puede cambiar de común acuerdo? Sí. Sí, pero no caprichosa ni arbitrariamente. Se puede cumplir si uno cumple siete estándares que la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido. Y entonces le dice, presidente, analice cinco opciones, ¿cierto? ¿Cierto? Subterranizar, como usted quisiera, desde la primero de mayo en adelante, toda la Caracas, ¿cierto? Subterranizar de la calle primera a la 72. Subterranizar de la 53 a la 72. Analice todas esas opciones. Técnicamente se pueden, presidente, técnicamente. ¿Y jurídicamente? Jurídicamente no se puede, presidente. Desafortunadamente, podemos que hay muchos riesgos, le dice el consorcio, porque se estaría cambiando el objeto del contrato, las reglas de selección objetiva. No hay un argumento, no es como que algo surgió de repente, que no hubiéramos podido prever en la planación. Entonces, se corren muchos riesgos penales que los colombianos y los bogotanos, en vez de metro, terminemos con demandas por no cumplir el contrato. Demandas de los que participaron en la licitación y ahora van a decir, ah, me hubieran dicho que lo que querían era un subterráneo. Yo hubiera propuesto una propuesta subterránea y yo hubiera sido buenísimo para hacerla. Entonces, tenemos muchos riesgos de demandas, de sanciones, de pleitos jurídicos, riesgos fiscales y riesgos penales. Entonces, nuestra recomendación, jurídicamente, dice el consorcio, es adicionar, no parar lo que hay, sino la opción tres. Entonces, el consorcio dice lo siguiente, jurídicamente, no sería una modificación del objeto. Yo no estoy cambiando construir un viaducto 24 kilómetros y 16 estaciones, ese es el objeto del contrato. No estaríamos cambiando el contrato, lo que estaríamos haciendo es adicionar más. ¿Por qué? Si extendiéramos, si hacemos tres estaciones más subterráneas, de las 72 a las 100, eso tiene varias ventajas, presidente. Desde el punto de vista jurídico, corremos menos riesgos, porque no estamos modificando el objeto y las reglas de selección del contrato. Desde el punto de vista, transporte y movilidad, es muy útil porque conectamos la primera línea y adicionamos 20 mil pasajeros y las tres estaciones serían subterráneas, que es mejor urbanísticamente. Recordemos que en la 92 y 94, ¿cierto? En la calle 92 y 94 se encuentran esas dos calles, la Autonorte y la NQS. Entonces, hay puentes elevados grandes. No podríamos hacer un viaducto, pues, a 300 metros, ¿verdad? Entonces, mejor es mandar esos subterráneos. Bueno, esa es la opción que el consorcio vio viable. Y eso en platica, ¿cuánto cuesta? 6.5 billones de pesos. Que además es la de menor cuantía en cuanto a adición, con relación a los otros cuatro escenarios. Entonces, ¿por qué el consorcio, y yo comparto esa opinión, le dijo al presidente, esa es la mejor opción, le dijo al presidente, menos riesgos jurídicos, no modificamos el objeto del contrato, nos evitamos pleitos, más barata, 6.5 billones de pesos en vez de 15. Tercero, en el 2028, los bogotanos tendrán lo que ya se contrató, sus 24 kilómetros, desde Bosa y Kennedy hasta las 72 con Caracas. Entonces, no atrasamos el proyecto, ¿sí? Y añadimos conexión con la 68, con la 100, con el Regiotram del Norte, que también es un proyecto que estamos formulando con Cundida Marca y que vendría por aquí. Y que ya vamos a hablar de ese. Entonces, esas son las ventajas. ¿Y qué salimos de ahí? ¿Qué nos dio el presidente? Pues no, a mí no me gusta esa. A mí no me gusta esa. Yo insisto en que yo lo que quiero hacer es un tramo subterráneo. Más aún, les pido, entonces ahí ya la cosa empezó a cambiar. A ver, vuelvan y cojan los estudios de mi proyecto, el que yo hice como alcalde. Y miren a ver si ese proyecto se puede hacer hoy. A usted le gustaba el metro subterráneo. Sí, me gustaba, pero el problema no es que me guste, es que está contratado. Es que los alcaldes tenemos que hacer y respetar los contratos. A mí me gusta el subterráneo. Por eso en estos tres años le propusimos al país, dijimos, vea, hagamos la segunda línea. En vez de parar la primera, hagamos la segunda línea y conseguimos la plata. Hoy Bogotá, Suba y Engativá, tiene 35 billones de pesos asegurados para hacer la segunda línea al metro, que es esta que baja aquí, mira. Baja por la 72, viene hasta la ciudad de Cali, entra aquí por la ciudad de Cali, baja por acá y llega hasta Fontanar del Río. Estos son 15 kilómetros, 11 estaciones. Tiene 35 billones de pesos asegurados. Entonces, ¿a mí qué me sorprende hoy? Esos 35 son los 30 del distrito y 70 de la nación. Son 70, 30, porque eso ordena la ley. Sí, 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 ley de metros. Entonces, ¿a mí qué me sorprende ahora? Si de verdad el tema fuera porque queremos más metro subterráneo, entonces no entiendo por qué el gobierno nacional sale a amenazar a Bogotá, a Suba y Engativá, que son 2 millones y medio de personas humildes, de Tibabuyes, del Rincón, de Suba, de Engativá, a decirles, pues no, si la alcaldía se niega a cambiar arbitrariamente el contrato de la primera línea, pues entonces nosotros congelamos la plata de la segunda línea que es subterránea. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Si de verdad lo que queremos es metro subterráneo, ¿por qué estamos amenazando el metro subterráneo de Suba y Engativá? Pero no solo eso, es que en el convenio donde aseguramos la plata de la segunda línea del metro, la que es subterránea a Suba y Engativá, también se aseguraron los recursos para otra obra muy importante de Bogotá región, que es la calle 13. La calle 13 es una trocha. Todo el que entra y sale por ahí sabe que esa vía es un desastre. Entonces mira lo que tiene hoy Bogotá asegurado. Entonces acá, 35 millones. 35 billones. Miles de millones de millones. Sí, sí, señora. Aquí hay 2 billones de pocos asegurados para hacer una nueva calle 13, una calle 13 de 10 carriles, con andenes, con ciclorruta, que beneficia no solamente a Fontibón y a Kennedy en Bogotá, beneficia a toda Sabana Occidente en Cundinamarca. Entonces también le van a quitar la plata a la calle 13. Pero ¿por qué esa amenaza? Estamos también... ¿Estos están realmente en riesgo? ¿La destinación del presupuesto por parte del...? Pues sí, porque lo que ha salido a decir el ministro de Transporte es si la alcaldesa se niega a modificar el contrato, y yo no me estoy negando a analizar el tema, de hecho ya lo hicimos con el consorcio. Tenemos otras reuniones porque el presidente nos entregó otros conceptos y ni más faltaba, todo el respeto con el presidente. Si el presidente nos dice analicemos esta información, pues la vamos a analizar. Pero ya hubo un primer análisis y el resultado de ese análisis es que es muy riesgoso. Los bogotanos terminarían con demandas, con sanciones, con litigios, en vez de metro. Es muy riesgoso. Alcaldesa, aún así el presidente anunció que dentro de este primer semestre va a viajar a China a hablar con los contratistas. ¿Qué alternativas hay ahí? Es que él no puede solo, pero usted tampoco puede sola. Yo, digamos, lo que menos necesita Bogotá y Colombia es una pelea con el presidente. Si el presidente es el presidente, yo no voy a pelear con el señor presidente. Pero yo vuelvo e insisto, es que la alcaldía no está vacante. Si lo que quiere es hablar con los contratistas del metro, los contratistas están aquí. Ya les pidió un análisis, ya se lo entregaron y le dijeron que lo que él propone desafortunadamente no es viable jurídicamente o es muy riesgoso. Entonces, no hay que ir a China para hablar con los contratistas del metro, están en Bogotá. No hay que ir a China para hablar con la alcaldía de Bogotá. Estamos aquí y estamos atendiendo sus recomendaciones. Pero Bogotá necesita metro, Bogotá necesita que la cuidemos. Que la queramos, no que la amenacemos con quitarle los recursos que ya consiguió. La primera línea del metro ya no es un proyecto, es un contrato. Si incumplimos el contrato, nos exponemos a litigios, a demandas, a parálisis. En cambio, si cumplimos el contrato y hacemos más, hacemos la segunda línea que es subterránea, si va a ingativar, hacemos la calle 13 que va a desembotellar. Bogotá consiguió plata en estos tres años para cinco obras muy importantes. Hacer la segunda línea del metro sur en Gativá, que es subterráneo, hacer la calle 13, ampliar la autopista norte, ampliar la séptima hasta Chía y hacer la nueva autopista sur que se llama A lo Sur, porque la que hay ya no da abasto, ¿verdad? Desde Chusacá hasta la calle 13. Entonces, son cinco obras. Que tienen plata ya asegurada, ¿por qué amenazan con quitársela? Porque una cosa tan arbitraria y tan injusta con Bogotá, esta es la ciudad, sin Bogotá y sin sus votos y su confianza del presidente, el presidente no sería presidente, no habría ganado las elecciones. Lo que se merece Bogotá es cuidado, es que juntos cuidemos a Bogotá, es que saquemos adelante, hagamos más metro, no menos. Es que hagamos la calle 13, la autopista norte, la séptima y la lo sur, porque la necesitamos. Alcaldesa, terminemos de estimar cuáles son las inversiones para estas obras. Entonces, estos son más o menos tres, estos son más o menos dos, esto es más o menos .7 billones de pesos. Y el registrante, esto es lo que ya tiene plata asegurada. ¿Asegurada? Asegurada porque hay un convenio de financiación firmada. Pero entonces, ¿por qué el ministro dijo en esas declaraciones? ¿Podría verse comprometida? Pues porque nos está tratando de chantajear y yo, francamente, espero que haya sido un momento de calentura, pero a Bogotá no se le puede chantajear, a Bogotá no se le puede amenazar de que si no cometemos una arbitrariedad, porque no nos hemos negado a nada que nos ha pedido el presidente. Hacer los análisis, los estudios, en todo hemos aceptado, pero lo que no podemos es violar la ley. Lo que yo no puedo es cometer un delito, porque entonces, después los bogotanos terminan pagando con sus impuestos ese delito. Bueno, alcaldesa, ilustrado este panorama, y usted decía, lo que necesitamos los bogotanos son soluciones, consensos. Eso no puede seguir siendo un diálogo de sordos, alcaldesa, ya llevamos dos semanas en esto. ¿Cuándo va a haber una próxima reunión? ¿Y de ahí qué conclusiones podrían salir? ¿Usted hasta dónde está dispuesta a ceder y hasta dónde cree que pueden encontrar un punto medio con el presidente? Yo vuelvo y digo, esto no es un duelo de egos. Y no, no llevamos dos semanas, llevamos ocho años. Llevamos 60 años de dibujos y estudios sobre la primera línea del metro. 60 años de estudios. Al fin tenemos un contrato. Al fin tenemos la plata en la mano, 22 millones de pesos. Al fin 4200 colombianos se paran todos los días a trabajar construyendo la primera línea del metro. No la paremos. Si quieren, la ampliamos, pero no la paremos. Entonces, no, no, llevamos dos semanas, llevamos ocho años en si metro sí o metro no. Ya pasamos por ahí. Yo dije en el 2019, claro que a mí me gusta más el metro subterráneo. Creo que tiene ciertas ventajas. No demonizo el elevado. Por eso propuse y logré conseguir 35 billones de pesos más para hacer metro subterráneo a Suba y Engativá. Entonces, no me digan ahora que me lo van a parar también. No solo a mí, sino a Bogotá. Entonces, yo estoy dispuesta a mirar todos los análisis y todos los estudios. Pero Bogotá se merece respeto. Bogotá necesita metro. Está construyendo la primera línea del metro. Avancemos en eso. Tenemos la plata para la segunda línea del metro que es subterránea a Suba y Engativá. O sea, contratémosla este año como está previsto. Sigamos mejorando las entradas y salidas de Bogotá. Ya estamos mejorando la Autonorte, la Séptima, hasta Chía, la 13 y la Lo Sur. ¿No? Hagamos más, no menos. Entonces, cuenten conmigo con todo respeto para atender las solicitudes del presidente, para hacer los estudios y los análisis. Pero Bogotá no se merece que la chantajen ni que la amenacen. Bogotá lo que necesita es más metro, más vías, mejor movilidad, más transporte eléctrico para que todos podamos movilizarnos mejor.